Dos mensajes importantes también desde el ICTEX. Está el doctor Manuel, el presidente del ICTEX. Doctor Manuel, mensaje, Fondo de Solidaridad Educativa. Vamos también este primer semestre del año 2021 a prácticamente dar descuento del 100% de matrícula a más de 500 mil estudiantes y vamos a llegar al 70% también para otros estudiantes en el país. Este también es un mensaje para que los estudiantes sepan que esta herramienta está disponible. Y lo otro también son los alivios del ICTEX. Cuéntenoslo rápidamente. Sí, presidente. Como usted lo dice, el Fondo Solidario para la Educación nos ha permitido estar cerca de las familias, acompañándolos en estos momentos en su transición educativa. Gracias a los recursos, presidente, que usted y el ministro de Hacienda han permitido que tenga el fondo para el año 2021, podremos nuevamente otorgar a más de 57 mil familias de colegios y de jardines la posibilidad de continuar con estos apoyos. A más de 600 mil estudiantes de educación superior pública con el concurso de los gobernadores, de los alcaldes, del programa de generación E y de las universidades, les podremos dar ese beneficio de matrícula para este primer semestre del 2021. Y en el caso particular de ICTEX, hoy tenemos más de 127 mil jóvenes del instituto que tienen un auxilio y van a poder continuar con ese auxilio en el próximo semestre, de tal manera que estemos junto con ellos y sus familias en este proceso de la pandemia en este año.